Debido a la emergencia sanitaria, la Universidad de Guadalajara informó que aplazará sus exámenes de admisión a preparatorias y licenciaturas y recorrerá el inicio del nuevo ciclo escolar para septiembre. La Casa de Estudios anunció además que mantendrá las clases virtuales y eliminará sus cursos de verano para destinar aulas y maestros para actividades de regularización y asignaturas prácticas que permitan la evaluación final de los alumnos. El examen de admisión para el nivel superior se reprogramará para el 10 de agosto, para educación media superior para el 12 de agosto en la zona metropolitana de Guadalajara, adelantó el rector Ricardo Villanueva Lomelí. Detalló que en el caso de estudiantes de último semestre en preparatorias o licenciaturas, quienes tengan calificaciones pendientes de materias prácticas, si no logran concluir cursos de recuperación, su última calificación será el promedio obtenido a lo largo de su trayectoria académica. Villanueva Lomelí aseguró que se darán facilidades para no afectar los derechos de los estudiantes ni profesores y no se presente rezago académico.